Para, 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 porque todo de ti. A ver, un poquito de música, vamos por acá. Vamos a abrir la cosa de chat también. Tranquilos. Muy bien. A ver con la cosa de chat. Muy altanado, muy alta la música. Vamos un poco. Y vamos. Muy buenos, bootraders. Bienvenidos a su canal. Bienvenidos a KB por Excelencia, amigos Juegos sobre Android. Bienvenidos al bootrader. Digo que estamos con la RCW Cup. La que el árbitro parece que estaba apurado. Le pedí tres minutos para arrancar la partida. La arrancaron igual. Se está jugando, se dice el último minuto. Entre Sons Casa y Fredo Godfredo. Fredo Godfredo defendiendo los colores de Morphing Team. Y nuestro querido Sons Casa, el aliado Santi, que siempre a veces nos amanito en los comentarios. Está defendiendo los colores de nuestro querido Team Osean. Sí señor, se está jugando, se está viviendo en vivo por el canal de Montroid. La RCW. Y después, bueno, vamos a compartir después de esto. Así que tal, pero además es que esta copa va a ser así a la apurada porque no le va del tiempo al caster. No se respeta el trabajo del caster. Está bien que yo entré un poquito más tarde, pero si me esperaste ocho minutos, podías esperarme once minutos. No había drama, pero bueno, no importa. Esperemos entonces que le vaya bien esta copa. Y esperemos que le vaya mucho mejor a Team Osean. Carga con todo. Bueno, un mazo, un mazo que el capitán de Team Osean sabe manejar muy bien. Vamos a ver si su homónimo Santi sabe defenderlo de la misma manera. Por ahora parece que tiene una ventaja. Cargan ahí con una mosquetera. También se va a venir el ariete. Y el ariete va a impactar, el ariete va a impactar. Uy, uy, uy. Último minuto y decide defender un poco arriesgada la jugada. Decide defender. ¿Y quién para eso? ¿Y quién para eso? Ahí aquí estaba. ¿Quién lo paraba? El mea caballero, eh. El mea caballero paró todo. Y ahora 401. Tiene que sacar algo, eh. Tiene que sacar algo. Vamos a ver si saco un minero. Tiene que sacar algo. O sea, tiene que llevar Team Osean, eh. Se la tiene que llevar Team Osean. Esta partida se la tiene que llevar Team Osean. Vamos a ver la bandida que pasa en la historia. Un trío de mosquetera. Y no carga. Son descasa, no carga. Vamos a ver si logra defender. Vamos a ver si logra defender. Y otra vez. Excelente. Excelente ese mea caballero, eh. No le da respiro a su rival Fredo. O que sigue presionando. Y ahora sí, en algún momento, eh. Oh, le hacen predict. Le hicieron predict. Excelente, le hicieron predict. Mientras tanto queda el mea caballero. Vamos a ver qué pasa. Me parece que la ventaja, eh. Se cuela. Se cuela. Cuidado que se cuela. Hay una explosión ahí. Sí, señor. Welsup. 266. Y se lleva la partida Santi. Se la lleva South Descasa. Que hay una de X-Pro. Bienvenido, hijo. Y Fredo, go Fredo. Absorbe la primera partida. Bueno. Qué partida que tuvimos. Qué final que tuvimos. Muy bueno de los South Descasa. Muy bien. Uno de los que hacen los favoritos de ti no sean. RCW Admin. Te queremos esponja. Decían por ahí. Bueno, voy a aprovechar y voy a... Voy a... Voy a... Realmente muy bien jugado. Lo de Fredo Goffro. Fredo Go... Fredo Go... Fredo... What the fuck. ¿Por qué se ponen estos nombres? Es... Fredo Goffredo. Fredo Goffredo. Realmente muy bien jugado. Lo presionó con todo lo que tuvo. Santi. Esperé el momento. El South Descasa. Esperé el momento. Y cuando tuvo. Pudo tirar al minero. Lo tiró. Le defendió igual bien el rival. Pero bueno. No había caso. Mazo contra Mazo. Sí, claro. Mucho más rápido. El del chico de Team Ocean. Así que bueno. Ahí tuvo la ventaja. Bueno. Y va a empezar. Y tiene valido. Mirá caballero. Un buen ban. Un buen ban de parte de Chino. De los chicos de... Cuando Maquior de qué equipo. Te digo. De Morfing Team. Ahí está. Vamos a hacer así. Se vive. Se vive. Se juega. Se juega. Le ponemos. Muy bien. Vamos a compartir esto acá. Bueno. Hola PODO 12. Bienvenido. No subes Rulto. Fri Romero. Lo subí de mañana. Mañana lo subimos de vuelta. Aparte está también. La gente quiere que suba Free Fire. Están a tope chicos. No puedo subir todo. Hoy subimos también este... AOD. Ahora de noche. Así que... Vamos a estar a tope. Pero ya. Ya se vuelve Rult. A ver si podemos no manquear. Como manqueamos hoy. Porque fue impresionante. Le ponemos. Arroba. Team. Ocean. Latam. Arroba. Team Ocean. El TN. Perfecto. Vamos a ver si los chicos nos comparten. Muy bien. Entra Discord por acá. Un segundito chicos. Ya estamos. Vamos. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? Diego Serrano Nylon. Bienvenido. Una regla para enviártelos. No. En este no está agregado el Lodge. En el de Russo Surrano. Si está en el Lodge. En este no. En este no. Fijate por cierto. Vieron que seguimos con la Overlight vieja de... De... ¿Cómo es? Del Clan Montreuil. Porque bueno. Todavía no está preparada la nueva. Pero ya va a estar chicos. Así que ya se va a venir la Overlight. Como debe ser. De TN. Océana. Pero bueno. Y Fredo. Luego Fredo. Se ve que le encanta el trío. Excelente. Muy buen cuete. Se ve que le gusta el trío. A Fredo. Luego Fredo. Y realmente parece que Santi lo maneja bien. Porque con ese cuete lo controló. La Alza Roca. Y bueno. Le puso todo para defender el... El trío de Mosquetera Santi. Le puso... Le puso un Lodge. Con la Alza Roca. Todo para defender el trío de Mosquetera. Es impresionante. Sabía que se iba a vivir con el trío de Mosquetera. Vamos a ver si defiende por ahí. Defiende por ahí. El Lanzar Roca. Que va a pasar historia con esa bandida. La bandida que va a cargar. Vamos a ver qué pasa. No. La pandilla cicla rapidísimo. El chico de South's Casa. Otro trío de Mosqueteras. A ver si cae el cuete. No. No cae el cuete. No cae el cuete. No cae el cuete. Uy. Se apura un poquito. Se apura un poquito. Creo que le hace mal. Tenía que ciclar. Creo que se apura un poquito el chico de Tim. O sea. ¡Pum! Cuentazo para matar todo eso. Cuentazo para matar todo eso. Pero va a ser torre. Va a ser torre. Va a ser torre. No. No es torre. 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 Todavía no lo grite. No lo grite. No lo cante. Pero se le vienen con todo. Va la bandida. Va la bandida. Va la ariete. Y esto se lo lleva. Señores y señores. El equipo rival. Que no me queda el nombre. Se lo lleva el equipo rival. Esto estoy seguro. Morfing Team. Se lo lleva el equipo rival. A ver. A ver. A ver. 183. Esto se lo lleva el trío rival. Uy. Defiende por ahí. Defendiendo con todo. Te digo que se lo lleva la alza roca. Para parar todo eso. No van a poder. No van a poder. A ver la alza roca. No pueden. La alza roca. Muy buen jugado. Y Fredo. Go Fredo. Le devuelve. Se pone uno a uno. En el primer set. Excelente. Lo de Fredo. Go Fredo. Muy bien armado. El mazo de su casa. Pero realmente. Fredo Go Fredo. Se la tenía guardada. Es ariete. No lo pudo parar. En ningún momento. Este. El chico de Team Ocean. Así que la cosa. Se pone uno a uno. Free Fire. Perfecto. Freddy está pidiendo Free Fire. Este. ¿Cuánto va el Moon? Uno a uno. Chicos. Están uno a uno. Ahí. Acá lo estamos viendo. Están uno a uno. Primer set. Así que esto recién arranca. Esponjita de mi mod. Bueno. Después lo vemos Alex. Este. Hace tiempo. Igual que no te pasabas. Lo que eso. Sí les voy a decir. Después de todo. Másatee un torneo. Así que si alguien quiere. Tiene ganas de patrocinar el torneo. Está. Y si no. Bueno. Yo haré uno. Entonces casa está bien. Bueno. El baneo de. Los baneos hay que aplaudirlo. Tanto de los equipos. Tanto del Team Morphin. Como del Team Ocean. Como los dos son team. Cada uno es Morphin Team. Y otro es Team Ocean. Los dos baneos. Porque. Estaba claro que el trío. Que el trío le hacía counter. O sea. Que el mea caballero le hacía counter. Al trío. Por lo tanto. Banea el trío. Y claro. El chico de Team Ocean. Son escasa. Sabiendo cómo maneja. Que vio que su rival. Maneja muy bien el trío. Le banea el trío. Está excelente. O sea. Veo muy bien los dos baneos. Muy. Emanuel. ¿Para qué te hice la miniatura? Y jugamos hoy Emanuel. Jugamos hoy de mañana. Porque ayer realmente. Bueno. No. Se me hizo tardísimo. Y bueno. No pude jugar. Pero lo sé hoy. Y realmente. Muchas gracias. Wison Games dice. Y Eduardo. Bueno. No sé cuál es el rooster. No sé qué rooster va. A ver. A ver si Eduardo está conectado al Discord. Eduardo no está conectado al Discord. Por lo tanto. Se ve que no va a jugar. No lo sé. No lo sé. Vamos a ver. Fredo. Fredo. Chicos. En la parte inferior de vuestra pantalla. Defendiendo los colores. De Morphe Team. En la parte superior de vuestra pantalla. Sons Casa. O como se diga. Sons K. Yo le digo casa. Me gusta más. Defendiendo los colores de Team. O sea. Los nuevos colores. Que esto de Mundroid. Ya fue. Chicos. Estoy. 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 Estoy reciclando. Estoy usando la Barlay vieja. Ahí mi live. Muchas gracias Ingrid. Muchas gracias. Omnibus Tripo. Hola. ¿Hay sorteos? No. No hay sorteos. Por cierto. No he contactado al ganador. Todavía me he olvidado. No he tenido tiempo. Así que vamos a ver. Este. Eh. El ganador de la tarjeta. Que estuvo en el. En el directo de. Del sábado pasado. Si no estoy mal. Si que hicimos de Clash Royale. Eh. Uy. Cuetazo por ahí. Para acabar con todo. Bueno. Le sale bastante rentable. No le sale nada mal. A. Frego. Con Frego. La cosa está pareja. Está pareja. Bueno. Para matar. Vamos a ver si mata. No. 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 No lo puede matar. Excelente. Ahora el venero. Uy. El venero si le dio el recolector. Pero le dio ahí. Vamos a ver si acababa con la bruja nocturna. Acaba con la bruja nocturna. No logra hacer suficiente daño. Pero le deja un hilito de vida. Por ahora controla la partida. Soto escasa. Su rival. Frego. Frego. Me parece que va a ir con gole. Tiene toda la pinta de que va a ir con golem. Porque. Por como se está aguantando con el recolector. Con todo. Tiene toda la pinta de que va con golem. Bueno. Parece que se apura un poquito. Soto escasa. Cargan con todo. Y va el minero ahí. Va el minero. Ahí te digo. Y apareció el golem. Apareció el golem. Y ahora hay que ver cómo lo para. Exacto. Aparece un P.E.K.K.A. Bueno. Parece que tiene la ventaja. Parece que tiene la ventaja. Por ahora parece que tiene la ventaja en su casa. Vamos a ver. Va ahí. Veneno por ahí. Para acabar con todo. Para acabar con la bruja nocturna. No se casa con nadie. Va el P.E.K.K.A. Pega. 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 Buen. Buen mago eléctrico. Buen mago eléctrico. Sigue haciendo daño a la bruja nocturna. Pero pasó la historia. Y ahora contra golpean con el P.E.K.K.A. La hace bien. La hace bien el tipo. O sea. Se vienen con todo. Cargan por ahí. Ya le puso dos recolectores. Ya le puso dos recolectores. Acá van con ese recolector. Le puso dos recolectores. Sigue un P.E.K.K.A. Va a tener que tirar al otro P.E.K.K.A. No le queda otro. Mirá. El P.E.K.K.A. Sigue pegando. El P.E.K.K.A. Sigue pegando. Y aparte. Mirá. Así. Wow. Así se lo llevaron al P.E.K.K.A. Le iban empujando el panseoncito. El golem me gusta. Me gusta cuando hay golem en cancha. Me gusta cuando hay golem en cancha. Muy bien lo de Warfety. Y ahora minerito. Minerito. Para que a poquito. Activamos al rey. Actívalo al rey. Bueno. Esto está muy parejo. Esto está muy parejo. Y ahora el P.E.K.K.A. A ver qué va a hacer. El P.E.K.K.A. Va a salir a correr. Va a salir a correr. Señores y señores. Ese golem. Y no le alcanza. En velocidad se le fue. Uy. 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 Logran. Logran matar los bats. Pero qué complicado que la tiene. Minero. Ya debe tener Minero. A ver. Digo. Perdón. Ya debe tener P.E.K.K.A. Ahí está. Ahí aparece el P.E.K.A. Ahí aparece el P.E.K.A. Le tiran un cuete excelente. Lo está jugando muy bien. Lo está jugando muy bien el equipo de Morphin Team. Por ahora le toca defender al equipo de Team. O sea. En la parte superior de vuestra pantalla. Y ahora va a salir la contra. 900 señores y señores. 67. Vamos a ver con qué lo ayudan. Con qué ayudan ese P.E.K.A. Veneno por ahí. Miner contra el fuego. A tope. 758. 731. Y el P.E.K.K.A. El P.E.K.A. Que sufre un poquito de algo. Y va a aparecer otro P.E.K.K.A. Ya. Lo debe tener en ciclo en cualquier momento. Ahí apareció el P.E.K.A. El ciclo. Te dije en cualquier momento. Y va el gole. Solo que nada va a ser. Porque está el P.E.K.A. Entero. Está el P.E.K.A. Entero. Por las dudas. Igual le mete un mago eléctrico. Dice. No, no, no. No quiero ni que me saques un poquito. Mirá. No quiero ni que me saques un poquito. Hoy. El P.E.K.A. Que da vueltas y vueltas y vueltas. Y no sabe para dónde salir. ¿Sabes qué? Para dónde salió. Para ningún lado. Esto se termina, señores. Punto para ti. O sea, se la jugó por el otro lado realmente. La verdad que Fredo se equivocó ahí. Va el jugado, señores. Punto para ti. O sea, la cosa se pone 2 a 1. Y el primer set se lo llega. Tino Sean. Emanuel dice. Da cáncer. Ver eso. Vamos al torneo. Que asco de golen, dice Duffy Robey. A ver, lo estaba jugando bien. Tenía todo el counter también. El chico de Team Osean. Así que para mí no lo estaba jugando tan mal. Estaba atacando con el golen. Estaba intentando hacer lo que ponía. Ario Dark 2017. Hola, bienvenido. Desde Twitch. ¿Cuánto hacía que no miraban nadie en Twitch? Desde Twitch nos llegan noticias. Que vive el carro ya en su casa, dice Fradecito. Pero sí, está ahí apoyando al Team Osean. Cuatro de la Bruja. El Espíritu está de más. Está bien. Bueno, hoy vamos a ver si hacemos directo de AOV. En el sentido. ¿Va a haber directo de AOV, chicos? Lo que no sé es si vamos a castear un amistoso del Team Osean. Que eso está muy interesante. Que nos encanta. O sí, bueno, jugaré con los Moontrains. A ver, así nos divertimos un rato. Y vamos aprendiendo a jugar. Seguimos aprendiendo a jugar. Ingrid Sondo. ¿Viste la actualización de Clash? No, no he visto nada. Con el puente. Sin tropas de asco, dice River Romero. A veces es necesario. Ingrid Sondo dice Paladins. Bueno, Paladins. La verdad que hace tiempo que no hacemos Paladins. No hacemos nada de eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Feralba, chicos. Defendiendo los colores de Team Osean. Su rival leguales. Defendiendo los colores de Morphin Team. Bueno, habría que hacer un competitivo de Moontrains de Paladins. A ver quién se copa. Che, y lo agarra como capitán. Y ahí le empezaba a meter. Ah, era Paladins. No Clash. Ah, ok, Ingrid. No, no la vi. No la vi. Hace pila que no juega a Paladins. Este, así que no la vi. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ay, no para nadie se cuente. No, digo, ese globo no veo para nadie. Y Feralba absorbe la primer torre. Cae la primer torre. Viste que la canté antes de que... Antes de que se atiraran, eh. Bueno, parece que... O se le fue el internet. Vamos a ver. Parece que se le fue el internet. Feralba no. Carga con todo. Decidió hacerlo con todo. Pero tiene el cazador. Para mí le error, eh. Vamos a ver si le sale. Para mí le error. Vamos a ver si acá hay algo que sale. El cazador. Uy, el Zap justito. El Zap justito. No le logra hacer suficiente daño. Se acababa con el cazador. Era muy bueno, eh. Se acababa con el cazador. Era muy bueno de Feralba. Pero no le dio. Ya tiene los dos recolectores. Puede ser ahora cuando entre el último minuto. Va a tener grandes problemas. Minerillo por ahí. Minerillo por ahí. Qué buen predict, eh. Qué buen predict. Le dice bien jugado a su rival. Qué buen predict con ese Zapandichi. Queda intacto, señoras. Y es el recolector. Emanuel dice... Dile que se actualicen de meta. No dirijo al competitivo. Así que ni modo. Perfecto. Vamos a ver. Aparte no sé qué drama tiene la gente. Eso yo no estoy de acuerdo contigo, Manuel. Qué drama tiene la gente. ¿Por qué hay que jugar? Ay, el meta este es viejo. No sé qué. Si el mazo funciona y le traes counter al rival, le ganás. O sea, no hay otra. O sea que yo no comparto eso del meta viejo. Yo estoy también con un mazo del meta viejo. Y sigo rompiendo cabezas, viejo. Así que... Opa. Pero es así. Cuando quieras veo cinco, viejo. Te doy cinco oportunidades para que me ganes. Este... Vamos a ver el fantasma. Vamos a ver el fantasma. Se acaba con ese fantasma. Muy buen ariete. Muy buen ariete. Y Feralba carga con todo. Pero le quedan 25 segundos y está en problemas. Está en problemas. La verdad que la veo muy difícil para que cargue. Vamos a ver si aparece el cazador. Vamos a ver si aparece el cazador. Apareció. Cargan con todo. Cargan con todo. Excelente el zap. Y la pandilla no sirve para nada. No sirve para nada. Cuando hay un... Cuando hay un fantasma en cancha. Va a la ariete. Pero esto no sirve para nada. Cinco segundos. 1.394. Los milagros. Señoras y señores. El carro ya no existe. Felicitaciones para el Lenares. Punto para Lenares. Punto para Morfing Team. En el segundo set la cosa se pone 1 a 0 para Lenares. A ver qué más nos dicen. Emanuel es gay y usa mortero. Habiendo fantasma veneno, o sea es mamón. Usa noble pero en la en competitivo no. Bien. Están los comentarios ahí a tope. Todo el mundo discutiendo. A ver sobre qué usar en el meta. Tronco bañado. Bueno, se viene un lotbite. Se viene un lotbite duro y parejo. Bueno, es con el que gané el torneo de Ricky. Vamos a ver. Bueno, lo dijimos. Pero Lodbite duro y parejo. No tiene ningún tipo de drama. Vamos a ver cómo se viene la cosa. Fantasmita por ahí caballero. Bueno, Lodbite. Y te puedo decir que hasta con Torre de Infierno se va a venir. Lodbite típico clásico. Veneno por ahí. Veneno por ahí que le complica la historia. Que le complica la historia a Lodbite. Pero no importa. Vamos a ver. Va a tener que gastar bastante. Cargan con todo. Le hace bien. Cargan con todo. Más agua eléctrica por ahí. Uy. Wensap. 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 Pero le coge un poquito. Le coge un poquito. Mientras tanto aparece el caballero. Le dice bien jugado su rival porque sabe que lo hizo muy bien. Ya han mostrado. Vamos a ver Feralda con qué nos sorprende. Ya han mostrado casi todas las cartas. Se vuelve a equivocar con esa princesa. Se vuelve a equivocar con esa princesa. Le dice vaya porque sabía que se olvidó del veneno. Pero de todas maneras le salió bastante rentable. Porque acabó con el minero. Y al mismo tiempo acabaron con el mediasbirro. Así que por ahora Timosé en esta partida tiene la ventaja. Aunque no así en la vida de las torres chicos. Vamos a ver con qué atacas. Se están mirando. Se están sacando caricias. Todavía nos han salido a atacar. En serio. Vamos a ver por dónde aparece el veneno. Hoy fantasma cuando hay un fantasma. Cuentazo, 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 cuentazo. ¡Pum! ¡Ale a fantasma en toda la cabeza! Así lo vio venir. ¡Wow, wow, wow! ¡Pum! Cuentazo en toda la cabeza. Pekka que no va a servir de nada. Pekka que no va a servir de nada. Pekka que no va a servir de nada. Pero el espíritu de hilo la verdad que recontra sirvió. Qué mal tirado ese barril. Qué bien tirado ese Pekka. Y ahora con veneno quién para esto. Y ahora con veneno quién para este Pekka. La torre infierno. Va el mago eléctrico. ¡Uy! Qué bien que lo hicieron. Tiene que parar el mago eléctrico. Tiene que parar el mago eléctrico. Tiene que parar el mago eléctrico. Vamos a ver si logra parar el mago eléctrico. No, no, no. Lo matan el Pekka. ¡Uy, uy, 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 uy! Qué bien que defendió Feralba. Pensé que se le venía la noche, pero no. Queda por ahí. Vamos a ver. ¡Ay! El fantasma lo va a intentar, lo va a intentar. ¡Uy! Se congelan ahí. ¡Excelente! ¡Excelente! Y ahora aparece el caballero. Tiene que aparecer la torre infierno por ahora. Te digo que tiene la ventaja. Tiene o sea, pero no por mucho, ¿eh? Pero no por mucho. Se enganchó con el Pekka. Se van a llevar el Pekka. Aparece un zap. Acaban con el minero. La cosa es el Pekka, ¿eh? La cosa es el Pekka. A ver si se cargan el Pekka. Se cargaron el Pekka. Se cargan el Pekka. Se desactiva la bomba. Espíritu de hielo. Caballero por ahí. Caballero por ahí. No pasa nada. Otra vez esperando la oportunidad. Otro barril. Vamos a ver si esta vez lo tira bien. Esta vez lo tiró bien. Logra pegar un golpe, ¿eh? Esta vez lo tiró bien. Tiene que tirar la pandilla. Tiene que tirar la pandilla ahí para cargar. No, decide no cargar. Decide no cargar. Y por ahora le da. La está intentando la partida. Está buscando la vuelta. Hoy congelan. Congelan. Sí, sí, sí. Congelaron. Congelaron. Hay un fantasma por ahí que lo puede complicar. Logra defender con el caballero. ¡Oy, oy, 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 oy! Siempre defendiendo. Pero al filo de la navaja, ¿eh? Siempre defendiendo al filo de la navaja. Otro golpecito con la princesa. Y ahora sí se comió el barril. Ahora sí se comió el barril. Y se acaba la partida. Cae el cuente, señor. Señor, señor. Es el cuente de la muerte. ¡Pum! A los rusos. Y es partida para ti. No sean 1-1. Segundo set. ¿No usas bots? No. No uso bots. El fantasma seguro nerd totalmente, ¿eh? Eso todos lo sabíamos, chicos. Gracias, huequita. Bueno, chicos. Como siempre me recomiendan, me toca recomendar el canal de Huaca. Realmente, que lo busquen ahí. No lo tengo en la descripción. Tengo que agregar el canal de Huaca en la descripción, realmente. Perdón, Huaca, si me estás viendo. Pues te tengo que agregar en la descripción. Él hace realmente... No sé cómo hace. Pero hace torneos. Sortea PlayStation 4. Regala tarjetas de Google Play. Sortea drones. Ahora se vieron a PC Gamer. Estaba por llegar a los 20.000 suscriptores. La verdad que Huaca está a tope. Canal recomendado, chicos. Nunca me gané nada del canal de Huaca. Pero tampoco participé en ningún sorteo. Así que lo tengo que poner en la descripción para que... Para que se suscriban. Porque realmente es muy buen canal, ¿eh? Y siempre está a tope con Clash Royale, ¿eh? Y aparte está subiendo todo un poco tipo de contenido también. Le gusta subir varios juegos. Elijo... Elijo este... También juega a ver el juego. Sube... Sube todo un poco. Así que... Chicos, canal recomendado de Guaquita. Vamos a ver. Suscríbanse a mi canal. No tengo ningún video que pienso subir. Dice Renzo Guerrero. Renzo Guerrero aparece en el verano. Y cuando empieza a estudiar. Desaparece totalmente, ¿eh? Bueno, no vi. Voy a quitar un momento de partida. Vamos a enterarnos. Van veneno. Está bien. Está bien. Interesante. Sufi Romero, en serio. No puedo, no puedo, no puedo agregarlos ahora porque tendría que salir de la transmisión. Entonces, a ver si lo puedo... Para, ya no arreglo los slots. Dame un segundo. Dame un segundo que ya te agrego los slots. Ya lo tengo cargado todo acá. Bueno, y se le viene. Pará, pará. Atento. Atento que ese globo impacta. Atento que ese globo impacta. Y va a recibir un golpe. Uy, qué tarde el tornado, ¿eh? Uy, qué tarde el tornado. Bueno, bueno, ¿por qué no me carga esto? ¿Dónde está el over like? Acá, el over like. ¿Oísse? Ahí, ahí estoy agregando el lodge. Taka, taka. Lodge. Muy bien. Chicos, está agregado el lodge. Así que quien quiera enviar, este... Wow, nada. Y ahora dentro de poco de patrocidad, Tinkeso se puso en contacto conmigo. Pero bueno, todavía estoy flipando. Wow, Waka, felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones, Waka. Realmente. En teoría, venía a dar fair. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. No sé por qué... Porque en teoría debería, pero no, ¿eh? Vaya, le dice porque sabe que sí, no, no. Esa torre la perdió, ¿eh? Bueno, entonces, cuando termina el stream, Mándame, me da a Twitter. Perfecto. Ya te anoto por acá. Ya te anoto por acá. Ya te anoto por acá. Ahí está. Viste el mando, no te preocupes. Bueno, chicos, ya están habilitados los lodge. Eso sí, no... Quien quiera mandar un lodge está en la descripción. Lo que no sé, no prometo nada si lo logro ver el lodge porque... Porque no me da para ver las dos pantallas. Así que... Pero bueno, me quedo contento por lo de Waka, ¿eh? Qué bueno que estén negociados con Tinkeso, ¿eh? A mí, a mí me contactó el chumingueta la polla y todavía me dijeron, no, sos un malcaster. Me mandaron a freer espárragos, pero no importa. Mirá vos, Feralba absorbió otra torre. ¿Qué pasó contigo, Zen, ahora? Mirá, se le viene con todo, ¿eh? Se le viene con todo, por lo menos de ahora tiene una torre. Bueno, te sirve una corona para el cofre del clan, ¿eh? Torre, 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 torre. Esto, señores y señores, no fue para Feralba. Esto, sí, señor, fue para su rival. Y el segundo set se lo lleva Morphine Team. Y Feralba se lo toma para la joda, cosa que no nos gusta. Este, después voy a hablar con eso, ¿eh? Voy a hablar para que... En fin, no hagan esas cosas. La siguiente temporada va a ser mejor en LADER, perfecto. Muy bien, set para Team Morphine. Exacto. Por lo que veo, ahora están 1-1, ¿no? En sets. Vamos a ver qué nos dice el ADMIN. Exacto, chicos. 2-1-1. Le traían counter. ¿Qué le van a traer counter? Feralba es manco. Este... Chicos, por cierto, se estamos pidiendo un mínimo de 4.300 copas. ¿Quién quiere entrar al competitivo de Team Océan? Es bienvenido. Lo contacta por Twitter, arroba Team Océan Latam. No es Team Océan LTM, ¿eh? Team Océan LTM es el de AOB. Que también están todos invitados a contactar por ahí. Si quieren para el competitivo de AOB. Pero si quieren para el competitivo de... Claro, Jan es Team Océan Latam. Chicos, contactan por ahí. Mínimo de copas. Estaba en 3.800, pero creo que la subieron a 4.300. Igual hay una cantera. Si quieren por menos. Pero bueno, si realmente tienen muy buen nivel en la... Perdón, en competitivo. Hablen, díganle que me disparte. Hablen con el chico de Twitter. Y bueno, intenten hacer una prueba para demostrar su nivel. Porque si está al nivel, también puede entrar con menos copas al competitivo. Pero ahí no se preocupen. Muy bien. A ver. Bueno, bueno, bueno. Pará porque me quedé leyendo. Parece que el jugador... Claro, a ver, vamos a ver... Vamos a ver este... Claro, tenía tronco, pero no lo usó. Es verdad. No lo usó. Vamos a ver qué le dan. ¿Por qué era Van Veneno? Y Feralma había bañado el tronco. Está bien. Vamos a ver qué dice el árbitro. 2-0 el sets. Wow. Le dan el sets a C-O-T. O sea, yo estaba estadio leyendo los comentarios. En realidad haciendo Spad del Tiro. O sea, increíble. Le dan el sets. No me lo puedo creer de qué manera se lleva la partida el Team Osean. Le dan el set. El administrador le da el set a Team Osean. Porque, claro, el rival usa Veneno, pero no lo usó la carta. Eso es lo que él argumenta. No sé cómo son las reglas. Vamos a poner esta partida rápidamente por 4. Vemos, ahí está... Acá está el tronco. Estaba bañado por Feralva el tronco. Vamos a ver si él usa el tronco. No, aparentemente no lo usa en ningún momento. Pero el admin le dio igual la partida. No, 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 no. No, hasta ahora no lo usé. A ver. Entramos ahí en el último minuto. No lo usa en ningún momento. Ven que no se... En que en ningún momento lo usa el tronco. Pero, no, el admin se ve que lo... Sí, sí, está claro. No lo usa. Increíble. Pero no lo usé. Mirá, haciendo el dual ban. Global. Es global. Las reglas son. El jugador no puede usar el tronco. Es global. Esperen. La puedo poner en el mazo. El white furfe que lo bañó. A ver. Ser para ti no siempre. Wow. Aparte ahí ya hay el ojo con el admin. Y está en el balcón buscando partida. ¡Oye, oye, oye! ¡Qué lío que se armó! Ahí está Johnnycito. ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo! Mentira. No dice la regla. Dicen de uso. Van a saber más que un hábitro profesional. Dice Dufri Romero. Los robaron. Bueno, yo lo sé, chicos. Este... La verdad que no sé. Pongo la partida. ¿Qué salseo que... Uno a uno, dice Dufri Romero. La verdad que eres el mejor. Dice César Puerto. Bueno, muchas gracias. Si me decís a mí. Un trolley. Si tiene una carta... Bueno, yo estoy de acuerdo, Renzo Guerrero. Yo creo que cuando se banea una carta y pone la carta en el mazo se lo tiene que sancionar por pelotudo. Pero si no la usa no sancionarle los puntos. Porque si no la usó... O sea... No lo sé. No lo sé. Yo he visto partidas... No recuerdo si es la CR Worlds o la RPL que hay un jugador que no usa la carta baneada. Y él se deja ganar lo último. Porque claro, le estaban jugando con un lotbike. Y él mismo había baneado tronco. Y claro, lo único que tenía para defender justamente era el tronco. Y no podía... No podía defenderse por el resto de cartas que tenía. Por lo tanto, él se deja ganar. Y bueno, está. Pero ahí se deja ganar. Pero en ningún momento pierde la partida porque él lo usó. Pero acá el Alvin por tener la carta se la... Se lo da. No lo sé, chicos. O sea, es lo que da. Yo no hago las reglas, ¿no? El propio Alvin. Bueno, miren un Lotz por ahí. El propio Alvin le dio la batalla por partida. A ver qué nos dice el Lotz. Mientras tanto esto sigue. Y esto es torre. Torre, 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 torre. ¿Quién es bots? No sé quién me dice que quiero bots. No llego a leer. Jerwood. No lo sé, Rick. Parece falso, dicen por ahí. Y sí, el solerero. Es que... Es que... No puedo... A ver. Hay 50.000 cartas. Tenés que estar atento a dos cartas que no podés usar. Y si las usás... O sea, sos pelotudo. Otra cosa no se puede decir. Ahí va. El CRW. Mirá. Soy una doble. La princesa no lo soy. Ganó. Exacto, Duffy Romero. Pero acá el propio Admin evidentemente él considera que es diferente. No lo sé, eh. No lo sé, pero mirá por ahí. Yoricito va a absorber la partida y por el otro lado decide activar al Rey. 3 segundos. Se terminó la partida. Bueno, hay un... Un poco ahí de BM. ¿Qué quilombo con esta partida, eh? ¿Qué quilombo con esta partida? Ahora no sé qué van a decir porque había otro que estaba pidiendo partida. Estaba en el nave debajo. ¿Qué quilombo? ¿Viene Noelia? ¿Viene Noelia haciendo así? No sé si está defendiendo a los mosquitos o... Te amo, Nugi, dicen por ahí. Perfecto. Bueno, parece que todo quedó. Duffy, no lo ha habido bien. El árbitro está comprado, no es imparcial. Chicos, si el árbitro será el ministro del día, ¿cómo no va a ser imparcial? Duffy, no menos. Hola, Nugi. ¿Me traes un poco de agua, por favor? Ya que... Para reflejar la garganta que estoy. O si querés, haz el monté. Esa es otra. Si te queda muy lejos la heladera. Si sos tan amable. Si no sos tan amable, no hay problema. Yo me levanto. En RPL vale, así que depende de la liga exacto. Emanuel la tiene clara ahí. Bueno, yo necesito jugando contra el Nugi. Van de Dragón Infernal. Bueno, vamos a ver con qué se viene entonces ahora. Yo necesito del jugador de Team Ocean, chicos. En la parte inferior de vuestras pantallas, yo necesito defender los colores de Team Ocean. El Naki, defendiendo, que entró me parece, de suplente, defendiendo los colores de Morphine, de Team Morphine en realidad. Y me va a hacer un tino, Elia. Se la va a jugar. Vamos a ver si tiene con qué defender ese cementerio. Vamos a ver si tiene con qué defender ese cementerio. Sí, señor. Ah, aparecen los guardias. Defiende cómo puede el cementerio. Yo necesito sin nada. O sea, tuvo un poco de problema. Y la va a tener difícil. La va a tener difícil. Bueno, volvemos a los 90, señores y señores. Gigante. Y príncipe, volvemos a los 90. Para mí eso nunca estuvo P. Y sigue sin estarlo. De vuelta a Manti, ¿so iba a ver torneos? Sí, después de esto hacemos torneos, chicos. Si alguno se quiere patrocinar el torneo, me avisa. Y si no, bueno, nos haremos uno con las gemas que recolecte por ahí. Voy a salir acá por la vuelta a Manzana a ver si encuentro alguna gemilla por ahí tirada. Yo necesito por ahora con la ventaja, chicos, en Torre vs. Torre. Mundial, se viene el cambio de danza dentro de poco, ¿sí? La verdad que sí. Y ya sabemos que el primer afectado va a ser el fantasma, chicos. El primer bañado va a ser el fantasma. Luis, 132.000. A la barga sí es vivo. Exacto, exacto. Bienvenido a Luis de Twitch. Nos llega noticias. Y lejera el meme nos dice Jolly. De Janicito. Bueno, tenemos ahí una multi de lejera el meme. Muchas gracias, muy amable. Vamos a refrescar, chicos, un poco la garganza a vuestra salud. Muchas gracias, Noelia. Bueno, ¿qué procede? ¿Qué procede? Proceden chozas. Proceden chozas. Chozas es gigante y el rival no tiene veneno, no tiene nada. Así que en el último minuto puede estar en problemas, ¿eh? Vamos a ver el naki como lo defiende en la parte superior de vuestra pantalla. Recordemos, defendiendo el canal de Team Morphin. Entramos al último minuto. 56 segundos para decidir quién es el mejor en esta partida. Príncipe va, Príncipe va, va a caer un gigante en el cielo, ¿eh? Va a caer un gigante en el cielo. Veneno, veneno, veneno. Está bien, reserva el gigante, la hace bien Johnny. Pero no puede pasar la historia, ¿eh? Aparece el gigante y tiene que aparecer otra choza, ¿eh? Tiene que aparecer otra choza, vamos a ver. No, le va a tirar el cementerio por el otro lado, ¿eh? Le tira a los guardias, la hace Predic, se le desvía por ahí los guardias que le hacen mal mago eléctrico tirado, vamos a ver. Oy, 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 qué guarro, qué guarro. Pero mirá lo que es eso. Guardias y no, no. Se está equivocando Johnnycito. Vamos a ver si el veneno ahora es efectivo, pero se está equivocando Johnnycito con ese ataque. Tiene que empezar a poner choza. Cargado con todo, mirá, le logra hacer radio. La choza parece que empieza a servir, ¿eh? De a poco, de a poco. Otra choza va, tiene que caer los guardias. Vamos a ver quién saca ventaja si tiene o sea, o Morphi, Team Morphi, es que la tengo complicada, gigante va, gigante va, gigante va. Tiene que aparecer un veneno, tiene que aparecer un veneno, exacto, aparece el veneno. Y ahora sí la hizo bien Johnnycito y esto en cualquier momento se viene. Esto lo tiene a veneno y poca cosa más, ¿eh? Lo tiene a veneno y poca cosa más. 378, señores. Veneno y poca cosa más para que Team Morphi sea de parte este set. No sé si es 5 versus 5, no sé si es 7 versus 7. La verdad que ahí estoy. Les miento, chicos, porque no sé, porque va ganando 2 a 0, recordemos, por el salseo, por la polémica que se armó. Vamos a ver ahora que otra vez los guardia defendiendo, ¿eh? Otra vez los guardia defendiendo, pero parece que tiene problemas y ahora sí, y ahora sí, señores. Ripple lag, ¿eh? Ripple lag, y te lo cuento, te lo canto, te lo grito, te lo canto. Y por las dudas, otro caso, sí, señor. Golpe, 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 se termina la partida, se termina la partida, punto, 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 punto para Johnnycito, punto para ti, no sean 1 a 1 y esto está a punto de ser para ti, no sean, ¿eh? Les quiero darme desgracias, 5 versus 5. Va a haber torneo, no me entré de sí, chicos, después de esto va a haber torneo. Yo soy señor, está ganando que no sean, y... ¿qué es Nalea? Dime. Ah, ¿te estás? ¿Qué te pasa ahí con los brazos? Nalea me hace así, me hace no sé qué, pienso que me está llamando, pero... Envíenlo para gemas, si algún día compramos 100, dice. Alex Pro dice, I love you. Este, bueno, estaré atento a ver si aparece algún lot por ahí, si lo veo en los comentarios, a ver si apareció alguno y me lo perdí. Bueno, ¿por qué hay tanto cementerio? Bueno, a la gente le gusta usar cementerio, a mí la verdad que ya... no me convence, no, no, no. Cementerio era lo de antes. No sé por qué Nalea me mira y se ríe, no sé si es que me está apoyando o no. Tronco y Dragón Infernal bañado, bueno. Bueno, vamos a ver, a ver si no se equivocan. Tronco y Dragón Infernal bañado, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a ver con qué mazo se nos viene, eh. Tronco, chicos, sí, Dragón Infernal a los 24 espectadores que están viendo. Se viene, se viene, se viene. Esto estamos a Team Match. Hoy, 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 seguí maqueándome, un droide. Estamos a... Ya me va a salir, dame un minuto que ya me va a salir. Ahora sí, estamos a Match Point. Ahora sí, no me salía, eh. Joey, no puedes, eh. Vamos a ver, Johnnycito, no tiene que defender esto. Vamos a ver si intenta defender. No, no puede, no puede, no puede, no puede. Y este torre sí no tiene tronco. Y claro, porque el tronco está bañado, hay un sub que lo tira mal. Lo tira mal, ese choricito. Mirá todo el elixir que tiene que gastar en una jugada simple. Qué increíble cómo se equivocan, eh. Cómo se empiezan a notar los nervios, eh. Se empiezan a notar los nervios, señores, señores. Y va Minero, 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 y lo logran defender con el fantasma. Esos vans siguen pegando, eh. Esos vans siguen pegando. 900, 874, esos vans seguían pegando. Qué drama, eh. Uh, mirá ese fantasma, increíble. ¡Pah! Bueno, un golpe se llevó. Gracias, Noe, muchas gracias, muy amable. ¿El Kruger? Ahora, ahora solo tomo Kruger, solo tomo este alemán. Este, carga entonces, señores y señores, con el Meirro, Minuto 30, para ver el Nui defendiendo los colores de Morphin Team. En realidad, de Team Morphin. Bueno, y Johnny Cito decidió sacar un P.E.K.K.A. Vamos a ver si esta vez no le da la con el Zap. Uy, qué complicado. No, 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 la hace muy bien, la hace muy bien con el Mago Eléctrico, y esta vez sí defiende bien, esta vez sí defiende bien, Johnny Cito, se viene la recarga, vamos a ver si se peca, no va a ser para el Efectivo, eh, no va a ser para el Efectivo, pero apareció, mirá, se coló, se coló un fantasma por detrás, ay, 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 y el fantasma se va a la derecha de la torre, y pega el fantasma que queda pegando, y queda pegando el fantasma, y esta vez la ventaja la empieza a tener Johnny Cito, en un ataque, un golpe más, un golpe más, no, 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 no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, 874, cuidado con ese fantasma, bueno, decide defenderlo, sabe, dice, no, me lo reservo, dice, voy por el próximo ataque, hoy tenía veneno, tenía veneno, esto se lo va a llevar, tío, o sea, esto se lo lleva, tío, o sea, grítelo, cántelo, cántelo, porque esto se termina, no, no se termina todavía, no se termina todavía, ay, 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 34 segundos, y mirá, no se termina todavía, es punto, 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 punto para el night, increíble, no tenía nada para defender, eh, queda muchísima partida, igual, queda muchísima partida, 30, no tiene nada con qué defender, defiende con ese, eh, fantasma, el fantasma agórico, va invisible, nadie lo puede atacar, tiene activado el rey por ahí, va el fantasma, fantasma veneno, fantasma veneno, fantasma veneno, se quedan pegando, se quedan pegando, aparece también un mago eléctrico por ahí, que se vuelve invisible, ese fantasma, y ahora carga con todo, vamos a ver, no tiene mago eléctrico, tiene peca, lo van a intentar, el peca para defender todo eso, uy que raro, congela por ahí, y el peca defiende, el peca defiende fantasma, que va por atrás, eh, fantasma, peca veneno, bueno va con todo, Johnnycito, este tiene que ser el push, que le dé la victoria, va a caer el veneno, minero pon las dudas, minero altera la duda, mirá, excelente ese fantasma, excelente ese fantasma, uh, el peca que sigue vivo, y ahora se viene la recarga, el peca que sigue vivo, y ahora se viene la recarga, lo logran defender, lo logran defender, lo logran defender, no pasa nada, porque hay un fantasma en gacha, pasa, 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 si, uy, uy, tuve que tirar el mago eléctrico, peca cruzado, no, vamos a ver, esto está que arde, esto está que arde, se lo están, señores, se están jugando todo, vamos a ver si Johnnycito se lo da vuelta o no, esto está que arde, Johnnycito, defendiendo los colores de tiro, o sea, recuerdenlo chicos, el nagui defendiendo los colores, de morfín, esto está que arde, no se dan tregua, ese peca que resiste, el embate de los bats, y ahora se viene la contra, hoy hay doble, como es, usted, usted me entiende, doble, como se llama esta carta, como se llama esta carta, ni siquiera me salen las cartas, mira, pega, pega, que trabajo que está haciendo el fantasma, que trabajo que está haciendo el fantasma, vamos a ver si logran defender, si señor, logran defender, logran defender, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, por ahora defiende el team, o sea, la está jugando bastante bien, se la está complicando, el chico de morfín, el nagui, se viene el nagui, en serio que no me sale la carta, el tesla, hoy hay que mal que ando, este es la que va a pasar la historia, mira, un golpe del P.E.K.K.A., el fantasma se volvió visible, y esto es partida, esto es partida, grítelo, cántelo, no lo es partida, si señor, un golpe más, esta veneno, tiene veneno, tiene que defender, tiene que defender, lo tiene veneno, tiene que defender, defendiendo esto, lo tiene veneno, va el P.E.K.K.A. por ahí, lo tiene veneno, tiene que defender, y se lo lleva tiros sean, tiene que defender, y se lo lleva tiros sean, 218, va a caer el veneno, lo tiene veneno, no tiene veneno, tiene zap también, esto se termina, se finí, se finí, se finí, se finí, se finí, se termina señor, Batch Point, se lo llevó, bien jugado, y mosean, y avanza la siguiente ronda, y bueno, no exento de polémica el partido, eh, hasta que arda, la verdad que el chico, no me salía, era el Tesla, en serio, no me salía, estaba bloqueado, voy mi tono naranja, no, 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 vamos a ponerlo, porque esto se lo merece, eh, para festejar que ganó Tim Océan, vamos a ponerlo de Movimiento Naranja, ahí está, hay que festejar, no hay otra, 3-0 ganó Tim Océan, perfecto, Movimiento Naranja, vamos, vamos a festejar con Movimiento Naranja, vamos, eh, 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 Movimiento Naranja, el futuro está en tu mano, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadanos, Movimiento Ciudadanos, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadanos, Movimiento Ciudadanos, Movimiento Ciudadanos, Movimiento Naranja, perfecto, eh, suscríbanse al canal de Montroll, y suscríbete a esta, 10 aspectes, ok, bueno, no, no exinto de, eh, este, no exinto de salseo, el cagón es fair, guá, sigue, sigue el salseo, muy bien, muy bien, bueno, voy a montar el DMD, ahora si podés, ya me tenés anotado, sí, ya te mando, ya te mando, muy bien, volvemos, volvemos, estamos transmitiendo de vuelta, está haciendo el 2, no chicos, perdón, miradme que se me cortó la conexión, recuerden que acá en Uruguay, cada 12 horas se corta la conexión, no aguantó, dicen por ahí, decía que, eh, como es, el himno oficial de movimiento, de Timos, o sea, el movimiento naranja, partidadora, así que festejamos cada vez que ganamos con movimiento naranja, tío, o sea, dice así, realmente, bueno, gracias por ver, me voy a conectar ahora con el chico este, y bueno, espero que lo hayan disfrutado el castillo, y ahora en un ratito, venimos con, yo aclaro la garganta un poquito, venimos con algún tornillito, algo, así que si alguien se quiere jugar con un tornillito, se le agradezco, este, hay un Lodge por ahí, a ver que dice el Lodge, el Lodge dice, que dice internet, si nada, me explotó todo, apaparam, movimiento, no, 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 exacto, es el himno oficial de Timos, o sea, así que cada vez, esto va a ser la cámara, no me gustan las cámaras, pero, pero esto vamos a aplicarlo, cada vez que cada Timos, o sea, ponemos movimiento naranja, así, estemos castiando de la RPL, no me importa, le vamos a poner el himno, de movimiento naranja, eh, racista, soy naranja, ¿por qué el movimiento negro? a ver, vamos a poner en YouTube, a ver si hay un movimiento negro, ya te digo, ya te digo, movimiento negro, a ver, acá encontré algo ya, movimiento negro, vamos a verlo, y es con lo mismo, a ver, ¿qué mierda? o sea, para, para, les voy a mostrar este video, ¿qué mierda estoy viendo? a ver si ahí lo ven, para que, saco el overlay, no, no, increíble, increíble lo que estoy viendo, wow, para que no, no, no sale, no sale, no sale, ahí, ahí, tengo que sacar todo, ahí, 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 ah, porque lo tengo cortado, ok, no sirve, bueno, vamos a intentar verlo ahí, pero miren esto, qué mierda, esto es un movimiento negro, en serio, y te ponen esas cosas, eso sí es racista, ok, seguimos, racista, bueno, muy bien, chicos, realmente, gracias por ver, volvemos a la música, me voy a contar con esta gente, y en más o menos, en 15 minutos, máximo media hora, chicos, arrancamos el torneo, gracias por ver, espero que lo hayan disfrutado, gracias por estar en el canal, por el que se ven, se me dejó sobre André, y bueno, se les agradece el like, se les agradece el compartir, y nos vemos en el siguiente video, adiós, RIP VUESTROS OÍDOS No, 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 Luis 132.019 salió, transmite y te vas, no, no, ahora volvemos a tope, chicos, hay transmisión todos los días, no hubo el domingo, porque me hizo tardísimo, pero, desde el sábado que estamos transmitiendo a tope, está mal lunes, pero vamos a seguir por ese, on the way, adiós.